Bueno, sí, es verdad que sí. El triunfo siempre realmente trae muchos premios y uno de ellos es esa parte emocional, que la gente recupera la autoestima y la teníamos muy baja y el equipo ha recuperado ese tono, ¿no? Así que eso es muy importante para emprender toda una segunda vuelta con mucha ilusión y con muchas ganas. Bueno, lo valoro desde el punto de vista, desde la dificultad del rival, porque evidentemente casi nos triplicaban en puntos, creo que nos sacaba, había una diferencia de 25 puntos entre ellos y nosotros, era como doblarnos en la clasificación y creo que no se ha notado la diferencia. Ellos mucho más asentados en cuanto a la seguridad emocional que puede otorgar esa diferencia en la clasificación y nosotros con esa carga de ansiedad que está atrás de los jugadores nuestros, ¿no? Pero yo creo que a la postre, cuando terminó el partido, no sabíamos quién era quién. Creo que hemos dado una buena imagen y que creo que estamos en el camino de la mejora. Es el camino de la mejora, sí. Lo definiría ahí. Así que ahora vamos a seguir. Digo, estoy peor porque ya estoy pensando en el próximo partido. Yo creo que me voy a liberar cuando conseguamos el objetivo. Digo, soy así. Querría ser como tú me has hecho la pregunta porque me liberaría, pero ya estoy pensando en el chico que iba a venir, cómo venía, el amorante y una cosita en el tobillo, cómo estaba. En fin, me estaba preocupado por todos los chicos, nada más. Es lo único que me preocupa. Entonces, a veces, cuando la pelota no quiere entrar, te creas tus dudas. Y yo también la había creado que estaré haciendo mal. Es lógico. No solamente el que la tira afuera, sino yo también que soy el que decido, ¿no? Entonces, bueno, eran esas dudas que tenía, pero bueno, pero también veía que en el juego el equipo estaba por encima del nivel y eso me hacía ser optimista. Y bueno, y ahora, insisto, vamos a pensar en algo distinto, algo la gente está bien, estamos con ganas y vamos a ver si arrancamos de una vez por todas. Bueno, fundamentalmente tiene un muy buen disparo, tiene gol. Creo que tiene un muy buen golpeo y eso puede ser importante para nosotros. Inclusive con su aportación a balón parado, puede ser muy importante como un lanzador más. Una zurda, y aparte la pelota va tensa, le pega muy bien a la pelota. Y bueno, puede ser positivo y después vamos a ver. También, es decir, lo decía el sábado pasado, pero después del partido, es decir, el jugador tiene la última palabra. Ahora tiene, su chico tiene suerte, se lo dije lo primero que le digo, tiene suerte porque no se da mucho en la vida volver dos veces a Europa. Y él vuelve por segunda vez a Europa, ¿no? Después de su estancia en el equipo holandés. Entonces, creo que vendrá con todas sus ganas y con un espíritu también de revancha. Así que lo tiene que aprovechar. Sí, sí, estamos trabajando en ello, evidentemente. Permanentemente nosotros mejoramos, tratamos de mejorar, pero no te olvides que ante lo que tú me dices, las estadísticas de los nueve partidos que yo llevo, llevamos seis partidos sin encajar gol. ¡Seis! No sé si me entiendes, de nueve en seis partidos no encajamos gol. Quiere decir que me gusta tu pregunta, el rigor de tu pregunta, pero también te contesto también con una cosa que a mí no me gusta, que es hablar de la estadística. Un equipo que encaja seis goles, en seis partidos cero goles, es para tener más puntos de los doce que yo he conseguido, ¿no? No nos vamos a creer nada, no somos nada, el triunfo ha servido para recuperar la autoestima, y el futuro está ahí abierto. Lo veremos, ya lo veremos, él puede jugar en esa alternativa. Había informes pretéritos que lo habían visto también, que no están en mi poder, que había jugado por fuera también, y bueno, pero ahora afuera ya, escúchame, tengo mucha gente por fuera también, así que tendrá que sacar las uñas. No sé si me entiendes, porque hemos descubierto ahí a Alvarito, que está ahí, va a dar que hablar también. Bueno, siempre he dicho que el Elastic siempre tiene las puertas abiertas a lo que sea. Yo no soy una persona, no me conformo con poco, porque aparte después de haber, porque Álvaro Rey también es fichaje. Un jugador que yo nunca había contado, no sabía ni cómo era, así que hay que ponerlo en la lista para mí, para mí. Entonces, bueno, están todos ahí, y ahora tienen ellos la palabra de ganarse un puesto para tal cual. Y en el Palo S, no sé, yo creo que no necesitamos a nadie, pero bueno, si viniese alguien, lo miraríamos. Pero están los de 23, que son el límite, ahí es que es muy buena cifra, es decir, que 23 y 23 son 46. Entonces, algún equipo ya ha jugado 11 partidos en casa y 10 fuera, de esos que tienen 23. Y esto nos proporciona una segunda vuelta con expectativas, porque quiere decir que este año el descenso puede estar en una cifra menos de 50, y eso a nosotros nos interesa. Pero bueno, son las cuentas de la lechera, no vamos a caer en esto, creo que a falta de 10 jornadas, ojalá podamos hablar con esta fuerza de que seamos los líderes de nuestra mini liga. Ya no. Yo no.